La gobernadora del Cesar, Elvia Milena San Juan Dávila, lideró una mesa técnica en la Jagua de Ibirico para socializar el plan de racionalización de las plantas en beneficio animal con los alcaldes de la región. En el encuentro enfatizó la importancia de pensar en proyectos intermunicipales para impulsar el desarrollo del departamento. El departamento del Cesar de lo que vivía en otrora era precisamente de su ganadería y de su agricultura. Entonces vamos a devolvernos a esa vocación. Ya nos engolosinaron un buen tiempo con el tema de las regalías y casi que se están despidiendo de entre nosotros y lo que necesitamos es tener la capacidad de ponernos de acuerdo para sacar adelante lo que permanece entre nosotros y por supuesto es el sector ganadero y el sector agrícola. Yo quisiera, Capitán David, y gracias por ser portador de este buen mensaje para el sector ganadero, que ustedes desde lo privado sepan que los alcaldes y la gobernación del Cesar no tiene sino la intención de poder reconsiderar la forma en la que hoy están operando nuestras plantas, habilitar el funcionamiento de nuevas plantas y ayudar a nuestros alcaldes en la consolidación de la inversión pública para poder poner en marcha esas 10 plantas, pero a todo nivel, donde lo que se fortalezca claramente sean las capacidades productivas de nuestros municipios. Conclusiones importantes como la de establecer 5 distritos en los cuales van a agrupar municipios del norte, del centro, del occidente, del sur y va a ser muy importante esto porque definitivamente nos va a dar a los municipios que hoy contamos con plantas de beneficio la oportunidad primero de reorganizar, poder racionalizar y lo más importante de esto, evitar el abigeato, evitar este desorden de sacrificio de ganado clandestino en estos momentos. La gobernadora se ha puesto la camiseta y definitivamente tiene el respaldo de los 25 alcaldes. Nosotros hoy respaldamos estas iniciativas de racionalización de plantas de beneficio animal, bovina en el departamento del Cesar. Logros que están por venir, primero, que cada uno de los alcaldes hoy se ha puesto a la meta de que al que le falte transporte, pues vamos a organizar el tema de transporte. Al que le falta cuartos de refrigeración, pues vamos a trabajarlo para que el Cesar no solamente sea un departamento productivo, sino que también tenga la oportunidad de que sus productos cárnicos en este caso y los derivados de la carne tengan una cadena de frío y evite así cualquier tema de enfermedades o cualquier tema de enfermedades provenientes de los mataderos ilegales en estos casos y también es importante que se pueda reorganizar y equiparar los precios a nivel general. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es por el corazón del valle, le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.